qué onda que andan haciendo la gente youtube acá en otro vídeo más porque hoy 23 ya subimos tres vídeos creo si subimos el reacción al tema de oki que lo grabé antes hace algunos días ya pero lo subo ahora la reacción al tema de para mover para mover de rufus y ahora la reacción a mi town a mi town de dookie y bueno vamos a reaccionarlo porque ya le dejo el like de antemano opa qué me piden que me calme porque sueño con diamante la o realidad y me lo pongo de colgante sé que soy muy poco interesante pero soy un loco extravagante estuve pensando en llamarte pero la última vez no contestaste sabía cómo era desde antes ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, excepto eso Igual queda bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!